Estos son caballitos del diablo copulando. Este es un animal muy raro de ver, posiblemente los confundan con las libélulas, pero son muy diferentes. En estado larval, estos animalitos viven en el agua y nadan de forma excelente. Una vez son adultos, viven en tierra, pero no pueden caminar, pues sus patas forman una especie de canasta, por ende, solo vuelan. Hay varios tipos dentro de la familia, pero ese tórax alargado y esos ojos son la característica principal de los caballitos del diablo. Estos animalitos comen especies de mosquitos que son nocivas para el ser humano, por ende, la existencia de estos es beneficiosa. Son muy defensivos y durante el día hacen vuelos cortos para cazar o investigar y después regresan inmediatamente a su posición. La próxima vez que veas una libélula, asegúrate que no es un caballito del diablo. Suscríbete para más datos asombrosos.